Visita nuestra página con el mejor ambiente sonidero con CheoTV Vamos a bailar un chingo de voces, la máquina destructora, la clase Montarbo Sí señor, toda la gente de Suelta Montana, vamos a bailar para sonido la voz Y viene mi compadrito el famoso David, vamos a bailar sabroso, se llama Plata y Tambor Vamos a bailar sabroso con el bajo güey, vamos a bailar con el magnífico destructor El, 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 el magnífico destructor Vamos a bailarlo suave, como dice el ritmo, vamos a bailar Voy a dejar ese tema en especial para mi papacito que como le gustan los cantaritos del ritmo Vamos a bailar, se llama Plata y Tambor Como dice, vamos a bailarlo Vamos a bailar con el montaco güey Montaco Vamos a bailar un suave Viene la clase Viene la clase Viene la clase Viene el sabor Como dice Cataritos del ritmo Vamos a bailar, vamos a gozar Ven en esa tarde Viene la clase Vamos a bailar, vamos a gozar Viene la clase Oye Alright Música La clase Viene el sabor Chino Ninita Viene la clase Viene la clase Viene la clase Viene la clase Ven en esa clase Viene el sabor El sabor La rueda en la playa se empieza por más Venga el sabor La bolita flauta Pa'l chillón de los 20 La rueda en la playa se empieza por más Venga sabroso Échale máquina Échale máquina Échale Venga Oye tambonera La máquina de estructura Viene con sabor Cumbia Enrica Cumbia Desde las costas de Colombia Uno, dos y tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Como guerreros yaquis La rueda en la playa se empieza por más Ya llegó el famoso Piño El Tacho El César El famoso Erick Bracete ya Hoy es tambonera Y toda la banda que falta Sí señor La banda de la Matamoros Que suena el acorde Sa, 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 sa Cheo TV Producciones Paez Sí señor compadre Viene con sabor Porque en el cielo manda Dios En la tierra satanás Guerreros yaquis Deberimos apoyar Para el famoso Piño Para el famoso Piño El Tacho El Bachas El Sammy Y el famoso Chispa Comienza a sonar S.N. En la playa se empieza por más Y el famoso Escandito Comienza a sonar Y la rueda se empieza por más Cani Y Diana Ya llegó Lupita Siempre con saludo Montarro Sí señor Fernando Flores La moza asquerosa Sí Una bruna rosa Saludo para Todos los argentinos La banda más famosa Ya lo dice Cabra Dino Loco Tomo, Pastor, Chusa El Pones El Chico El Chabelo, La Iguana La La Bosca, Guadaña, Pato Moki, Perro, Pantera, Cusano El Frijol El Cásper La Iguena y el Enano Y el Vico, Madre, Montana Sa, sa Venga la grabación sabrosa Mira Hoy de Sondina Tarde La Frecuencia llamada Sondino Montana A mí la voz Y la presencia de mi compadre Sondino de la clase Mi compadre Sondino Montarro Hoy en esta bonita tarde La voz de la cumbia Echale el sabor, mira Chula la cumbia La banda de Guamanca, Tlaxcana Mis Ejano, Los Escatos Niños en Cerebro Es el voz de Zambano Miyake Ya abrigo la Frecuencia llamada Hoy viene la presencia de mi compadre Sondino Montarro Echale mi compadre Comienza a sonar Y la rueda en la playa Se empieza a formar Todas las chicas Montarro Comienza a sonar Para Mari Para Chabela Para Zinex Para La Cesta Sobre Mortarveros de Coraza Me compadre Montarro Echale compadre Venga los chulos Zambores Venga los chulos Zambores Conale Como dice Viene ese ritmo Viene ese ritmo Viene ese ritmo Venga Una cumbia De Colombia Echale el sonido Montaco Que bonito se escucha Esta cumbia Dice Oye mi negrita Vende para acá Venga Zambores Oye mi negrita Porque se vamos a comenzar a la Azteca Tiene la vela que vamos a pagar El rey los chandis El cóndale el famoso El criato Y el cántaro se va a matlar Hoy viene parte Hoy viene parte de El Azteca Siempre se lo respeta Para el famoso El famoso Oxer El famoso Tamara El famoso Chango El famoso Pillo El Nacho El Nacho y el Bachas El famoso Sammy El huevito El Chispa El famoso Ever El famoso Maya Ese César El famoso Pájaro Esta noche el Tetepol Esta tarde Las chicas de innovación Zumba Los gordos El sonido El sonido Para bailar Vamos a gozar Para la famosa Kani Diana Y Lupita El Chispa 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 Cachorros de Guacosca El Chispa Y un percento Ponto al menos de corazón Ahí va Ahí va Llegaron los Mucha Leche Esta cumbia negra La orilla El Teco De la oreja Vamos a gozar Esta cumbia Eso lo dice el veintecito Sonido la clave de corazón Sonido la clase Ahí va Viene mi compadre también Rey de Recoma Destructor Sonido de destructor Ándale Véngase para acá Vamos a bailar sabroso Dice Vamos a bailar Ándale Es de la música de Colombia Ollar el mar Vamos a bailar Vamos a gozar Esta noche Misa y Jada Ya nos acompaña Las chicas Caribe La que vamos a Sesenta y Z Esa sexy y sabrosa Larguitos bonitos Vamos a parrandear La famosa Abby Y para Sandy Ya nos acompañan hoy Ritmo Sabon Es de Chote Vela que vamos a gozar Ya nos acompaña Vente para acá Vente la Vente para Randear Tiene que sabor Esta bonita tarde Vente la gente bonita Que ya nos acompaña Vente la que vamos a gozar Sabon Y neguita Ya se reta largo compadre Vente la vela Sabroso Randear Esta noche Vente con barrio la chamba Sí señor Ese famoso Danabel Se va El tambo Último cachito Ya se acaba Vente la que vamos a gozar Oye mi negrita Se va la cumbia Vente la vela Esta noche Vente el famoso bondaco Toda la desmatrosa sonidera Ese famoso Danger La gente de San Pablo Vente la vela Sonido callejero Oye mi negrita Vente para acá Échale bondaco Vamos a parrandear Échale bondaco Vámonos Vamos a bailar con el mondaco Mondaco Vamos a bailar el último cachito Pero A mi compadre famoso David la voz ¿Sabor? Vamos a dice A mi compadre El marciano del sabor Cumbia Se va Agoniza esta Fidelidad Ritmo Y sabor Diosita nuestra página Con el mejor ambiente sonidero Con Cheo TV